saluditos a todos a todos los que se van a ser presentes a ver este pequeño vídeo este yo estudiaba y meditaba este la palabra de dios y quiero compartir con ustedes una porción de la palabra donde donde dios donde donde dios habló primeramente a mi vida y espero que esta palabra llegue a ti a tu corazón que puedas meditarla y atesorarla en tu corazón ese es el motivo por el cual yo hablo siempre de la palabra de dios y siempre que yo escudeño las escrituras dios habla mi vida y yo quiero compartir con con cada uno de vosotros este lo que el señor habla mi vida y ahora quiero compartir este esta porción de la palabra este yo leía en las escrituras en deuteronomio donde dios le hablaba a moisés dios se revelaba al siervo moisés y le daba instrucciones para que él podía hablarle al pueblo y esas escrituras son del de ayer de hoy por los siglos así es que estas escrituras también esta palabra de dios es para ti también que tú llegaste por casualidad a este vídeo así es que quiero compartir contigo una palabra de la porción donde se encuentra en deuteronomio 8 donde dice la palabra de dios en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que veáis y seas multiplicados y entréis y poseéis la tierra que jehová prometió con juramento agua a vuestro padre y ate y y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído jehová tu dios estos 40 años en el desierto para afligen afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si hacías si había de guardar los mandamientos aleluya dice el señor que dios habla y hace las cosas con un propósito está diciendo la palabra de dios que que dios permitió que el pueblo de israel que el pueblo de israel caminará 40 años por el desierto 40 años por el desierto dice que lo llevó con aflición y es cuando miramos allí que el pueblo de israel se revela contra dios se revela contra el siervo moisés es cuando allí miramos que el pueblo es un pueblo o fue un pueblo mal agradecido cuando dios lo sacó de egipto cuando dios lo sacó de ese lugar que estaban siendo atormentados ese lugar donde estaban en esclavitud esclavitud trabajaban de sol a sol cuando dios permitió sacarlos de ese lugar y les había prometido llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel les había prometido llevarlos a esa tierra pero trató con ellos y los llevó por el desierto probando su fe probando la confianza pero lamentablemente este pueblo no aguantó este pueblo desobedeció este pueblo se quejó se quejó contra dios y se quejó contra el siervo moisés contra el siervo moisés cuando le decía porque lo sacaste de allá donde estábamos porque no sacaste de allá donde comíamos pepinos donde comíamos cebolla donde comíamos ajo donde comíamos todo lo que anhelábamos porque no sacaste de acá donde no hay nada acá donde es un desierto se quejaban se quejaba el pueblo de dios al punto mis amados al punto que el pueblo de dios el pueblo de israel se quejó tanto que le dio la espalda a dios que se fue tras otros dioses que construyeron dioses imágenes todo lo que no le agrada a dios y esa fue la razón porque ellos no pudieron heredar esa tierra por la desobediencia por la desobediencia quiero compartirles un versículo que está que se encuentra en este en oseas 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 3 oseas 3 6 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por cuanto desechaste el conocimiento yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de dios también yo olvidaré de tus hijos aleluya fuerte es la palabra de dios mis amados fuerte es la palabra de dios dice que porque por la desobediencia viene el castigo por la desobediencia el pueblo de israel sufrió sufrió amargamente y esta palabra también es para nosotros mis amados es para ti que estás allí escuchando que te detuviste en ver este video es para ti porque dios no quiere que pases como el pueblo de israel pasó que sufra como el pueblo de israel sufrió así es que déjame decirte que dios tiene un plan para ti que dios tiene un propósito en tu vida dios quiere que te allegues a él dios quiere que tú le busques porque tiene algo especial algo preparado para nuestras vidas algo algo maravilloso dios tiene para nosotros para todo aquel que abre su corazón y entrega su corazón a dios fíjate quiero compartir una palabra donde el señor también dice en su palabra y este es una excelente palabra que la compartí hace poquito en un en uno de mis videos corto donde dice segunda de crónicas 7 14 dice si mi pueblo si mi pueblo se humillare y invocara y orare y buscare mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonare sus pecados y sanare su tierra aleluya así dice el señor dice si mi pueblo se humillara se arrepintiera de todos sus pecados y buscare mi rostro entonces yo oiré desde los cielos perdonare sus pecados sanare la tierra pero tenemos que humillarnos delante de dios tenemos que humillarnos delante del eterno estamos viviendo tiempos difíciles que esto es el principio de dolor mis amados estamos oyendo de enfermedades de pestes de terremotos es principio de dolor dice la palabra de dios principio de dolor así es que mis amados tenemos que estar preparados porque el tiempo de dios se acaba el tiempo de dios se acaba mis amados y aquí se va a sufrir los que se queden aquí se va a sufrir se va a sufrir y yo no quiero que tu sufras yo no quiero que tu pases ese dolor que vamos que van a vivir acá todos aquellos que no quieren nada con dios todos aquellos que rechazan a dios todos aquellos que un día reconocieron a cristo como su salvador y ahora le dieron la espalda ahora le dieron la espalda como el pueblo de israel el señor está hablando a tu vida en esta hora abre tu corazón reconcíliate reconcíliate con dios el señor está con los brazos abiertos y el no rechaza aquel que viene con un corazón arrepentido aquel que viene humillado delante de el el señor no lo rechaza el señor está allí está allí con sus brazos abiertos eres tú que te soltaste de él él nunca suelta a sus hijos es uno que le suelta de su mano así que si dios te habló en esta hora humillate delante de dios medita en la palabra escudriña la palabra espero sea de bendición este mensaje que traigo para ti y tu amada familia te envío lluvias de bendiciones en el nombre de jesús y hasta el próximo video recuerda que cristo te ama y yo también y te envío fuertes abrazos de oso a la distancia bendiciones mi gente chao 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 chao